Hola pequeñines, les quiero contar los mejores consejos para protegernos. Con la moriza, con las manos hay que lavar. ¡Eso bien! La cara y los ojos es mejor no nos dan. ¡No nos dan! ¡No! ¡Tencionaré todo en los ceros que nos dan! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí de este niño no nos tiene que explicar! ¡Comparte estos consejos con todos tus amigos! ¡Ajá! Entre todos, es más fácil cuidarnos. ¡Discovery King! ¡Ajá!